Fue ejecutada una joven hija de un empresario de Ciudad Valles en San Luis Potosí, a pesar de haber pagado el rescate tras ser secuestrada. Las autoridades participaron en el malogrado rescate. Nosotros mandamos a la unidad de antisecuestros a efecto de ser mediadores en la cantidad que estaban pidiendo. Se entregaron 211 mil pesos en pago con la idea de que ella la iban a dejar regresar. Un sujeto ofreció ayuda al padre de la víctima para localizar el cadáver. Ahora se sabe formaba parte del grupo de secuestradores. Ahorita te digo, nada más tenemos un solo detenido que fue el que nos dijo dónde podría estar y no te puedo dar más información porque saldría a los medios. Indignación vive la sociedad potosina tras conocer la ejecución de Melania Pisaño, cuyo cuerpo fue abandonado en un tinaco al pie de la carretera rumbo a Río Verde. Es una tristeza, hay una descomposición social de la que no hemos podido salir adelante. El tema de ella y de cualquiera. El detenido de nombre Francisco será el primer procesado con el nuevo sistema de justicia penal. En San Luis Potosí, línea informativa, Carlos Ventura.